La modelo, quien está en la dulce espera de su primer hijo con su esposo Evan Spiegel, dijo que su primogénito, Flynn, fruto de su pasada relación con Orlando Bloom, ya quiere ser un hermano mayor. Él me preguntaba, ¿cuándo seré un hermano mayor? Y le tenía que decir que primero teníamos que casarnos, el día después de la boda fue a donde ella y le dijo, ¿dónde está? Ahí le dije que tenía que esperar un poquito. Edit post. Edit post.